Aquí en vivo las noticias del bochinche que está sucediendo en Puerto Rico, bendito sea Dios, nunca se había visto una cosa igual. Hoy había votaciones de primarias para escoger a los que van a participar en las elecciones en noviembre. Y se supone que los colegios para las votaciones abrieran a las 8. Son las 3 de la tarde y todavía hay muchos colegios donde no se ha podido votar. No han llegado las papeletas, ahora acaban de suspenderlas para el domingo que viene. Esto es un chanchullo, esto es una corrupción. Y lamentablemente después le está malo a la gobernadora y a los que están en el gobierno si Tron habla peste de, no de nosotros como puertorriqueños, porque él dice que los puertorriqueños somos buenos, pero que el gobierno es corrupto y lamentablemente no se equivoca. Y es el parte obviamente de la representación electoral del candidato PNP a la gobernación, Pedro Pierluisi, quien ha dicho que no está de acuerdo con estas determinaciones de las comisiones de primaria, tanto del PNP como del Partido Popular Democrático, que de manera unánime alegadamente llegaron a un acuerdo con el presidente de la comisión para detener estos procesos, un hecho obviamente histórico. Qué pena que en un país como Puerto Rico, que se la echan de la democracia, que disfrutamos de una democracia, el gobierno tan corrupto nos haya llevado hasta esto, hasta suspender unas simples primarias. Imagínense, unas primarias hoy, imagínense lo que se avecina en noviembre cuando sean las elecciones. Por eso yo me criticarán, dirán lo que digan, pero yo en las pasadas elecciones no voté y en estas tampoco voy a votar porque no le voy a seguir el juego a esos corruptos que tenemos en Puerto Rico. Qué pena, de verdad que hay veces que a uno le da hasta vergüenza, no de decir que somos puertorriqueños porque los puertorriqueños no somos así en general, pero qué gobiernos corruptos nos ha tocado, benditos, sufrir. Así es que Puerto Rico haciendo historia otra vez, historia fea, historia mala, historia de corrupción. Qué pena, benditos. Y así según está Puerto Rico, yo sé que están muchos países, los gobiernos corruptos, los gobiernos robando, las ayudas no llegan porque los gobiernos se enriquecen, se convierten en millonarios los políticos, ayudan a sus amigos mientras el pueblo perece, pero en parte tenemos la culpa porque siguen votando lamentablemente por los mismos corruptos. Hay que levantarse, hay que protestar, hay que dejarse sentir, hay que hablar, darnos a respetar por estos corruptos que están mientras el pueblo le siga riendo la gracia. Así seguiremos. Pues nada, Puerto Rico dejándose sentir en forma negativa, lamentablemente. Seguiremos informando a tu amiga piratita boricua desde Puerto Rico, la isla del Cordero. Seguimos los buenos siendo más. Dios me los bendiga. De los países de Centro y Sudamérica en elecciones, de otros países mandan funcionarios para aquí. Hoy somos la burla de la democracia. Oye eso. La burla de la democracia el día de hoy. ¿A quién en la Comisión Estatal de Elecciones se le olvidó que hoy era el día de la primaria, 9 de agosto? A las 8 de la mañana abrían los colegios. A las 1 y media de la tarde todavía estaban repartiendo maletines en el precinto 59 por el área sur. El distrito de Humacao completo, el distrito de Guayas. Qué vergüenza, bendito. Pues nada, es parte de la historia. Dios me los bendiga. Dios me lo bendiga. Dios me lo bendiga.